Venerar a la Virgen María es la demostración más pura del amor hacia la Inmaculada y muchas familias lo demuestran dedicándole las mañanitas al ritmo de mariachis. Ellos son el mariachi solotlán quienes ya afinan su voz y los instrumentos para entonar hermosos cánticos a la Virgen a partir del 7 de diciembre. Estamos listos, nosotros somos el mariachi solotlán, estamos a las disposiciones de todos los clientes, así que nosotros estamos preparados. Tradicionalmente esa música no se pierde, siempre se toca en la mañanita, felicidades en tu día y las músicas los clientes piden tres, como la serenata se compone de seis canciones, se tocan tres de cumpleaños y tres de la Virgen. Para quienes no escatiman en ofrecer lo mejor a la Virgen María, el mariachi solotlán ofrece un excelente repertorio como paquetes especiales para las fiestas marianas. Una presentación de seis cancioncitas que le cuesta dos mil Córdoba y el otro seis de diez canciones que le cuesta dos mil quinientos. Ya va incluido transporte, nosotros llegamos al lugar, solo nos da la dirección, teléfono y su nombre y nosotros nos ubicamos al lugar. La gritería es la devoción más grande en su máxima expresión de fervor hacia la Virgen María, patrona de Nicaragua, a quien se celebra este 7 y 8 de diciembre. Con imágenes de Ernesto Rizzo en Crónica TN8, Norma Castellón.